bueno pues del contenido nos traen esta equipación parecida a la de troncos y miren el que no usaremos pero no se lo pueden ni vender pues eso es lo que nos dan y por qué me gasté los pibos baños esta mañana si me los podría haber gastado ahora en cosas chidas